Vamos al puerto de Santa María, a la bahía de Cádiz, para conocer la historia que nos ofrece una familia de allí sobre un abuelo que es mucho más que un abuelo, Marta. Claro, y además tenemos una sorpresa preparada. Para explicarte de quién se trata, tenemos que presentarte primero a los miembros de esta familia. Aquí tenemos al pequeñito, a Manuel. ¿Tú quién eres, Laura? Yo soy la madre de Manuel. ¿Tú quién eres? Soy el padre de Laura, abuelo de Manuel. ¿Y tú, Ana María? Yo soy la bisabuela de Laura y la tatarabuela de Manuel. Fíjate, Modesto, porque tenemos una sorpresa aquí preparada para el tatarabuelo de Manuel. Cumple hoy 88 años. No sabes que estamos aquí. O sea que, fíjate, cinco generaciones que se juntan. Un sueño que tenían por cumplir. Manuel tiene 14 meses ahora mismo recién cumplido. Así que hoy va a poder celebrar como él quería, como su madre quería, pues el cumpleaños de su tatarabuelo aquí en directo con nosotros. Mira, pues hacía tiempo que no veía yo un tatarabuelo en Andalucía directo. Lo vamos a ver enseguida. Bueno, y estamos en el puerto de Santa María. Ahí tienen al que supongo que es el tatarabuelo, ¿no? Marta, mira qué imagen más bonita. Aquí tienes al tatarabuelo, pero es que tienes los dos extremos de las cinco generaciones. Al tatarabuelo y al tataranieto, a Manuel, que lo hemos presentado antes. Diego, hoy el tatarabuelo es el que cumple años, 88 años, y su bisnieta Laura ha sido la que le ha querido preparar esta sorpresa para cumplir. Bueno, pues un deseo que ella tenía, que vamos a contar ahora cuáles. Pero yo creo que primero de todo tendremos que cantarle el cumpleaños feliz a Diego y que pase Laura también con la tarta que le ha preparado ella a su bisabuelo. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, que deseamos todos cumpleaños feliz. Hoy Diego Modesto cumple 88 años. Laura tenía muchísimas ganas de esta sorpresa porque, fíjate, el tatarabuelo de Laura murió justamente un mes antes de que ella naciese y ella tenía la ilusión de que su hijo pudiese celebrar hoy el cumpleaños aquí con Diego, con su tatarabuelo. Así que hemos juntado a estas cinco generaciones en el puerto de Santa María. Es un momento yo creo que muy emocionante para ti este, ¿no, Laura? Pues sí, la verdad que sí, es un sueño que no pudo cumplir su padre, el padre de mi bisabuelo. Entonces, claro, para él ahora, ya te digo, ser tatarabuelo, eso es imposible o casi imposible que se pueda haber hoy en día, vamos. Además, el tatarabuelo Diego Modesto, él ya, bueno, pues apenas sale de aquí de su casa prácticamente nada porque, bueno, ya está mayor, tiene 88 años y Manuel tiene 14 meses y el único día que salió de su casa hace 14 meses fue el día que Manuel nació. Laura nos cuenta que estaba en la habitación de allí del hospital y se llevó una sorpresa cuando su abuelo pues salió de su casa, ¿no? Después de estar aquí, que estaba enfermito para conocer, ¿no?, de primera mano a Manuel. Yo tuve a mi niño el 31 de diciembre justo y el 1 de enero apareció por el hospital y cuando lo vi aparecer, digo, que hasta aquí, me dice, yo venía a conocer a mi nieto, que él lo considera su nieto. Y además, Modesto, otra cosa más, otro detalle más, es que Diego, la fecha de nacimiento de Diego es el 3 del 3 del 33, ¿no? ¿Qué me dices? O sea, Diego, ¿estás contento, Diego? Sí. ¿Estás contento, Diego? A ver si somos capaces de sacarle alguna palabrilla a Diego. Es que sí. Bueno, déjalo, déjalo porque el hombre es mayor y... Está emocionado y aparte, sí, y aparte están todos aquí que estaban deseando pues cumplir este sueño que era el que tenían ellos de juntar a las cinco generaciones, que por cierto, para más Inri, viven los cinco aquí en una parcela, las cinco generaciones aquí en una parcela en el puerto de Santa María, en la que esto está dividido en tres casas diferentes. Así que han pasado todo el confinamiento juntos, llevan toda la vida aquí juntos y por cierto, mantienen muy presente, como decíamos, esta foto que tenemos aquí, que también os la queremos enseñar, que es la foto del tatarabuelo de Laura, que es al que no llegasteis a conocer, pero sois una familia muy unida, ¿no, Laura? Y entonces pues os mantenéis aquí todos muy vivos y muy presentes, ¿no? Este sería el padre de tu abuelo Diego, ¿no? Este es el padre de mi abuelo Diego, ella es su mujer, que se llamaba Laura, y de ahí mi nombre. Has visto una sorpresa que teníamos aquí preparada para Diego. Manuel ya está viendo que no se puede resistir a esa tarta, así que vamos a dejar que esta familia continúe celebrándose el cumpleaños. Oye, Marta, mientras que ahí el tatarabuelo da cuenta, el tatarabuelo te quiere ser el primero. El tatarabuelo es un poco inquieto a esto. La mascarilla para que... Pero fíjate el abuelo cómo abre la boca, porque sí, efectivamente... Para eso se abre la boca. Sí, Laura nos lo decía, es que el tatarabuelo tiene una ilusión especial y un cariño especial a ese... Marta, que decía yo a ver si podemos preguntarle a alguno de los presentes, por ejemplo, a la bisabuela, que está justo detrás del tatarabuelo. A ver. ¿A qué se ha dedicado este hombre a lo largo de su vida? ¿Qué es lo que ha hecho? Cuéntanos algo de él. ¡Hala! Ya lo hemos manchado. Bisabuela, que no tatarabuela, ¿eh? Bisabuela, que son todos muy jóvenes. Aquí, el abuelo Diego, ¿a qué se ha dedicado durante toda su vida? Diego empezó, bueno, él empezó en los campos. Mis abuelos, los padres de él, tenían campo en el coto, en el tiropichón. Y entonces él empezó a trabajar en el campo. Y ya después empezó a trabajar en el ayuntamiento de Arbañí, también. Y después estuvo también en la pescadería, en la loja, desde muchísimos años. Ha sido una persona muy trabajadora. Y además, muy cariñosa y muy unida, porque aquí se estáis viendo todo el cariño que tenéis en esta familia para Diego. Bueno, pues vamos, dime. Que si el tatarabuelo tiene 88 años, aparte de más paciencia que el santo jo con la que le está dando el tataranieto, ¿cuántos años tiene la bisabuela, la abuela y el padre? Bueno, bueno, a ver si nos aclaramos con esto, porque yo entre los nombres, los bisabuelos, los tatarabuelos, las edades, ya ando un poco. Manuel, que es el tataranieto, tiene 14 meses. Laura, me dijiste que tenía 24 años. Raúl, 43. Laura, es la madre de Manuel, el abuelo Raúl, 43. Y la bisabuela de Ana María, 60 años tiene. Si es que son muy jóvenes. Y el abuelo, 28. Qué barbaridad. Pues ya sabes, Marta, que si tú pertenecieras a esa familia, con dos o tres añitos más te conviertes en abuela. Si es que esta gente no para, ¿eh? Qué barbaridad, chiquillos. No hay más que ver la vitalidad que tiene el tataranieto. ¿Has visto cómo el tatarabuelo no le quita la vista? No falta ver el tataranieto, no le quita la vista. Felicidades, familia. Ha sido un placer colaborar con vuestra sorpresa. Nos encanta conocer la historia de tantos andaluces que han luchado tanto durante su vida, ¿verdad?